Nuestra juventud, queremos que se ve en la claridad que nos enseñaste. Queremos saber, vivir en la fe que vos nos mostraste. Servir a los pobres, unidos en Cristo, amando con ansia a los desvalidos. Don Orione, Don Orione, tu vida ilumina nuestra juventud. Don Orione, tu vida ilumina nuestra juventud. Queremos amar por mi corazón, ilumina nuestra juventud. Don Orione, tu vida ilumina nuestra juventud. Don Orione, tu vida ilumina nuestra juventud. Don Orione, tu vida ilumina nuestra juventud. Lo voy a poner en el colegio.